La empresa de telecomunicaciones Viva presentó su nuevo producto y se trata de VLIC, un conjunto de soluciones tecnológicas diseñadas específicamente a hacer crecer un negocio y las MIPIMES, así como los emprendedores. De acuerdo con la ejecutiva de VIVA, Rosámbar Fernández, el país, el 90% de las MIPIMES fracasan por falta de organización, por lo que VLIC trae como ventaja manejar la contabilidad y las finanzas desde cualquier dispositivo electrónico. Con tu computadora, con tu celular, con el equipo que tengas, no tienes que comprar ningún adicional, siempre y cuando tengas acceso a internet puedes acceder. En realidad tenemos tres productos, uno el que yo más le mencionaba era el de facturación, también tenemos uno para manejo de préstamo, que es muy importante para empresas que venden a crédito, financieras, incluso prestamistas lo pueden usar de forma independiente, y manejarlo de su celular. Para adquirir este novedoso producto de VIVA, usted solo debe de dirigirse a los puntos de venta, agendar una cita presencial o virtual, llamando al call center o escribir al WhatsApp 809-503-7550, porque en VIVA estamos de tu lado.